Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia del arquidiócesis de Managua, se presentó hasta la Dirección de Migración y Extranjería para solicitar información sobre su pasaporte que había sido retenido mientras trataba de abordar un avión en el aeropuerto el domingo 7 de noviembre. Su documento fue confiscado con la excusa de presentar un problema de lectura. Bueno, yo programé este viaje desde su medio porque no he estado bien de salud. Entonces los médicos me recomendaron, me pidieron más bien que me diera un tiempo de descanso, entonces así fue. Y ahí iba pues con tratamiento. Y luego pues yo llegué a la línea aérea, todo bien. Pero cuando llegué a migración, el oficial dijo que el pasaporte, que digo, que la computadora no leía el pasaporte. Y que si se había mojado. No, 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 no. No me dice, no lo lee, me dice aquí le vamos a retener el pasaporte y se presenta a migración porque yo necesito mi viaje de salud y esto pues es del conocimiento ya de mis autoridades superiores y de la Nunciatura Apostólica. José Antonio López, abogado defensor y quien acompañó al religioso en su cita en migración, dijo que llevaron una constancia que demostraba que su salida era por una necesidad médica y que aún así no les dieron respuesta. Queremos pensar o damos el beneficio de la duda, verdad, pues porque realmente cuando habló con el subdirector de Migración y Extranjería ahorita Monseñor le mostró una carta de su médico tratante donde le está recomendando ser tratado fuera de Nicaragua por el medicamento que solo hay en aquel país. Entonces, pues una prescripción médica de que debió de haber sido tomada en cuenta por las autoridades, saber el estado de salud de él, recordando que la constitución política en el artículo 46 dice que el estado cuida, protege y tutela los derechos humanos. Bueno, y estás hablando de que es la vida humana de Monseñor, personas se han quedado calladas y se van a su casa, pero el caso de Monseñor es un caso que estamos hablando de la salud, de su vida. Es decir, seguimos insistiendo y se le dijo al director de Migración y al subdirector de que este era un caso extraordinario, este es un caso de la vida de él porque él tiene que ser tratado médicamente. Estamos estudiando como Monseñor, verdad, qué medidas tomar porque si no se le da respuesta vamos a considerar nosotros de que realmente es una burla hacia él, a su honra, a su dignidad como persona y sería una burla pues para la Santa Sede, es decir, él es el representante también del Santo Padre aquí en Nicaragua y por lo tanto pues creo que sería un agravio pues a la Santa Sede. El religioso asegura haber viajado hace pocos meses y sin presentar problemas, lo que llama grandemente la atención del por qué en esta ocasión no se le permitió viajar. Se espera que en los próximos días las autoridades de migración brinden respuesta si habría que solicitar un nuevo documento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.